Aquí en estos momentos vamos a dejar el link del podcast de Celia. Ok. Para que terminando esa plática, pues ya se enlacen. Todavía no sale. Porque estoy grabando un chico, porque me voy de viaje a un chico. Entonces cuando salen, salen todas. Pues van a salir, entonces que estará pendiente de tus redes. Se va a salir cada miércoles, sí. Va a ser para mi canal de YouTube otra vez. Y en Spotify. ¿Estás contenta? ¿Estás plena en estos momentos niveles de vida? Sí, soy una persona muy feliz, honestamente. No me puedo quejar todos los días que me despierto. Aparte de los días que estén tan bonitos, digo, ahorita aquí se ve que fueron. Pero no, yo siempre le doy las gracias a simplemente de estar viva, tener salud, tener a mis papás. Estar completo, güey. Completo. Sano. Y ya para culminar, es algo que yo ya sé la respuesta, pero la gente le gustaría saber. ¿Quieres ser mamá? Vemos. Hace tiempo atrás la respuesta definitiva era no. Bueno, es que si me pones a este macho negro a darme lo mío. Estamos hablando del 23 de los Bulls retirado todo de un historial. Pues sí, el señor Michael Jordan. Mi amor. Pero fíjense lo que son las cosas. El tiempo pasa, el tiempo trasciende. Hace cinco o seis años Celia decía rotundamente, ¿no? Ahorita las cosas han cambiado. Hasta la fecha te puedo decir no, pero la vida da muchas vueltas. ¿No? No me, es que no te puedo, no te, no me puedes entender porque no eres mujer. Pero lo que sí puedo entender es esta confianza que, como bien lo dijiste, de más de 23 años que tenemos de conocernos. Ha sido una mujer auténtica, ha sido una mujer que los que realmente conocemos un poquito de lo que hay en Celia Lora, ha habido muchísima, muchísima franqueza con la forma de vivir. Es que también por eso mismo tienes que saber, o sea, lo de tener hijos es, pues mucha gente los tiene para tenerlos votados, ¿no? O sea, si lo vas a hacer es hacerlo bien, bueno, no, ya sabes, o sea, mi vida completamente cambiaría. Todo, de todo, desde lo que me, a lo que me dedico hasta mis viajes, absolutamente todo sería un giro cabrísimo que, pues, pero pues nunca se sabe. Tú me conociste, yo afortunadamente te puedo decir que tengo un peladito de 20 años que estoy orgulloso, pero ¿cómo cambió mi vida? Sí, es lo que te digo, pero hay que estar consciente, o sea, no tener hijos a lo loco. ¿Qué es lo que le vamos a dejar y qué es lo que estamos haciendo? O sea, se me hacen muy cabrón cosas horribles diario que dicen, ¿de dónde salen esas ideas? El güey este que me da daño, ¿qué onda? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué traes adentro para esa onda? ¿Eres amiga de Fofo? No lo conocía, gracias a Dios, hasta ese momento. No, ¿quién es? Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Nada. Ahorita, no. Ese, por ejemplo, mira lo que acabamos de hablar, no se la está pasando bien por cómo es. Porque yo de ahí salí con amigas, güey. Y me encontré amigas, aparte no te la dije. O sea, gente que estaba allá adentro. Sí, sí. ¡Sí, sí! ¡No!